¿Qué pasa chavales? Estamos en el noveno capítulo y esta vez creo que lo digo con bastante seguridad Noveno capítulo de Metroid Zero Mission, esta vez no digo Super Metroid que también es otro avance Y... Vale, tenemos que ir a Brimstar Y de allí vamos a ir a otro sitio que ahora nos recu... Me cago en la puta, bueno no pasa nada Hacemos así y ya estaría Ah bueno, iba a coger esa bolita de energía pero bueno, ¿pa' qué? Por aquí no había nada, ¿verdad? No, bueno Bueno, que eso, que de aquí de Brimstar vamos a ir a otro sitio que sí... Ah vale, Turian está ya en el mapa No sé por qué tenía la impresión de que no te salía... A no sé que habías ido pero bueno, sí te sale, ¿vale? Vamos a Turian y allí vamos a encontrarnos con cierto bicho bastante conocido Eso sí, no sé si vamos a cargarnos en este capítulo porque creo que no era muy grande la zona Pero bueno, siempre que exploramos así alguna cosilla que otra pues acabamos perdiendo tiempo y tal Y bueno, pero bueno, que si se puede hacer en un capítulo pues se hace en un capítulo Si no, pues nada, se hacen dos Y bueno, si no, en tres pero eso ya lo dudo porque... Porque es una zona que yo recuerde bastante pequeña Y con no muchos secretos puede ser, no sé ya Ya lo veremos cuando lleguemos porque ya digo que ahora mismo no... No estoy tan seguro Hostia ¿Me voy a permitir probar una cosita? A ver si funciona No, mierda Ah, vale, pero... Es la idea, mierda Me he venido para acá Es la idea, es la idea La he abierto, ¿verdad? Sí, bueno, si no voy disparando Vale, ya está abierta Tuki Abrimos rápidamente Abrimos rápidamente Morfosfera, Tuki Y para el lado Ojito Ojito No, mierda Bueno, no pasa nada Eh... Sí, pase por aquí Tenemos que volvernos a guardar aquí en la morfosfera Tenemos que volvernos a guardar aquí el salto Y volverlo a utilizar aquí Lo que... Hostia, verás que hay que congelar el bicho No, no creo No, no creo porque Se activa muy... No, no No va a ser eso Pero bueno Ha intentado un par de veces Porque lo que hay ahí Si recordáis es Un tanque de super misiles Que siempre están muy bien Porque meten un daño brutal Si fueran misiles normales Mira, todavía lo he dejado Pero es que super misiles son muy jugosos Muy, muy jugosos Tuki Lo de jugoso lo digo un poco como... Mierda, lo he guardado demasiado pronto quizás Tenemos que guardarlo... Bueno, es que incluso se puede guardar una vez pasado eso Porque tampoco tenemos que tirarlo desde aquí Es más Me parece que hay que guardarlo una vez pasado Obligatoriamente Porque tenemos que saltar Y... Nada, bueno Espérate Ush Este ahí sí Vamos Ojito Brutal Uff Pues bueno No ha llevado tanto como pensaba Pero sí que me ha llevado aquí unos cuantos intentos Así que voy a cortarlo Pero bueno La verdad es que Ya digo Me ha llevado bastante menos De lo que yo pensaba que me podía llevar Y cuando digo bastante menos es bastante Yo pensaba que iba a estar aquí 500 años O que lo iba a acabar dejando Pero Aquí estamos con nuestro tanquecito De supermisiles De hecho Una cosa que está bastante bien Es que Si os habéis fijado Tenemos el... Los supermisiles los tenemos desde hace relativamente poco Desde que fuimos a... A Ridley ¿Qué pasa? Que si tú haces este truquele aquí Pues puedes conseguir los supermisiles bastante antes En cuanto tienes la aceleración ya lo puedes conseguir Yo es que No sé por qué Pero pensaba que había otro poder Que necesitaba para utilizar la morfosfera y todo Pero no Eh... O eso creo Igual luego hay un poder que hace esto mucho más fácil Pero lo dudo Yo creo que esta es la forma de conseguirlo Y ya digo Si tenéis la skill Brutal Opa Cuidado Si tenéis la habilidad y la paciencia O bueno Más bien la habilidad o la paciencia Pues Lo podéis conseguir bastante pronto los supermisiles Con lo cual podéis abrir ciertas puertas Que yo No podía abrir hasta hace muy poco Es más El supermisil Que sería Se supone que sería el primero Que conseguís Pues no sería No sería el primer supermisil Sino una Una mejora O sea una mejora Una Ampliación Lo cual pues está bastante Bastante bien Y además tampoco es una sorpresa excesiva Que en Juegos de este tipo Puedas conseguir cosas Esto se abre solo Puedas conseguir cosas En un orden distinto Al Al que el juego se supone Que quiera que lo hagas Por aquí creo que no hay nada Así que vámonos Y vamos a ir a A Turian Que es lo que Ojito Pues sí Aquí están los Los colegas Las medusas de Bob Esponja Lo que no sé Lo que no sé es cómo se llama Porque claro Metroida es el El robot de ese ¿No? Evidentemente es un meme ¿Vale? Así que por favor Que nadie se me Se me enfade Guardadiño Perfecto Que además después de los Vamos Se me borra la partida Y no vuelvo a hacer La mierda esa Y conseguir los super misiles Pero ni de coño Que ya digo Que tampoco he estado Tanto tiempo Como pensaba que podría estar Pero igualmente He estado Un Es más Como está la grabación He dicho muchas veces Es más en este capítulo Como está aquí la grabación Puedo ver Vale Básicamente Unos 10 minutos Me ha llevado Estos Rayitos Son un coñazo Pero bueno Te pueden ir soltando Munición Y cosillas En el caso De que vayas Regular Lo cual Diría que se agradece Pero es que no Opa Cuidado Hostia Le tiene el super misil Me cago El me muerto Y esto no me suelta El super misil ¿Verdad? Voy a ponerme ya Los misiles normales Vale Parece que no Que no No hay super misiles Que vayan No Es que el salto En barrena Está loquísimo Tío Es una Burra de habilidad Espero que encontremos Super misiles En el camino Mierda Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan Me cogieron Su puta Ah F Aquí es que te la pueden liar En un momento Los bichos Mierda No le da Tenía que haber empezado Por ahí Es decir Cargarme el bicho Y ya después Encargarme De liberarme Del que me cojan Es que como te cojan Los metroid Las puedes liar Enseguida No No es que sea Una cosa imposible Ni mucho menos Pero Como se te llene La habitación Y empiece a cogerte Uno Otro por ahí Haciendo el mongolo No es agradable Para nada Mira Habéis visto Es que No les puede Dejar espacio A estos bichos Joder Es que empieza a bajar La vida Como Si no hubiera Un mañana Ahí está Por lo menos Los puedes ver venir Pero Claro Está muy bonito Verlos venir Pero Luego pasan Estas cosas La congelación Le dura Como veis Menos 3 segundos Mira Es que Agón Se muerto Me cago Venga A por culo Bichos Ahí Y supermisiles Bastante buenas Estamos a tope Ya de supermisiles Creo ¿Talto en parrena? No Ojalá Venga Por lo menos Como veis No se atraviesan Es que encima Son bastante rápidos No Pero en Metroid Prime Creo que son más jodidos O por lo menos Tengo ese recuerdo Ahí viene Ahí viene Si lo ves venir rápido Y Y reaccionas No son un peligro Ahora Como se te llene Ya digo La habitación De bichos De esos Puedes ir rezando Lo que sepas Porque Porque lo vas a tener Bastante jodido Espérate Eso verde Porque Porque es verde Mira Bajamos Bajamos ¿No? Si Bueno Disparme auto Y quiero ver Si es que me suelta Cosas especiales ¿O qué? Bastante vida Igual es eso Que te suelta vida gorda Sí Parece que sí Me parece que esto Es para farmia vida Pero bueno Tampoco tengo la intención De hacerlo Mierda Venga Sube ahí Casi Casi Amigo Me coge Me coge Mierda Encima viene otro Vamos a cargarlo Mice rápido Menos mal que el otro Está ahí a lo suyo Venga Ven para acá Ahí estamos Esto es reaccionar rápido No es otra cosa O sea Es Que en cuanto Venga Le haces así Tuki lo congela Y le empiezas a disparar Y a vez que se va a descongelar Sueltas el Sueltas el botón de los misiles Y así Y así vas Venga Venga Ven Ah No Vale El último Hostia Vamos a hacer un culo Con los misiles Los estamos gastando Con demasiada Alegría Lo que quiero Volver a la sala De arriba Espero que no respawneen Creo que no De hecho Vale Era solo una sala de guardado Pero bien que nos viene La verdad Digo Por si es el mapa O algo así Pero bueno Si hubiese sabido Que es una Sala de guardado La verdad es que No habría venido No os voy a engañar Pero Tampoco voy a Hacerle el feo La verdad es que nos viene Bastante bien Aunque vamos de lujo Con la vida Eso sí Y de lujo De lujo O sea Estamos a tope Vale Vale Abajo hay algo Porque debajo No están viniendo Circulitos Mira Oh oh Malo eso Mala 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 Mía Tremendo Librasado No Lo estoy haciendo muy mal Lo he dejado Justo lo que he dicho Que no se puede hacer Deja que se Que se acumulen Eso he hecho Y esto también se rompe Pero Antes Vale Nada No está disponible No Estoy bastante tenso Porque Como veis De misiles Estamos yendo Estamos regular Quizá lo he gastado Demasiado A la ligera Bueno Quizá no Lo he hecho Venga 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 Aquí Venga Venga Vamos Salte Mira Vale Pero parece A otro Especialmente Tuki Bien Por esto Más de una vez Que he visto Un tanque de misiles He dicho Va En verdad Paso Al final Lo acabo cogiendo Porque Cuando empiezan A aparecer Los metros Y de los cojones Pues Ya veis Lo que Lo que pasa Por lo menos A mi me pasa Imagino que habrá gente Que me dirá Bastante bien Los misiles Que gasta Pero yo Le doy un poquito Más a lo loco Lo reconozco Imagina porque Son unos bichos Que me ponen Muy Muy tenso Los metros Ahí Aquí se puede aprovechar Para hacerme Un poquito De De vida Me da igual Pero De misiles Me gustaría Tener por lo menos 100 Porque creo que Creo que pronto Nos vamos a encontrar Con un amiguito O amiguita Mejor dicho Pero bueno En principio Con la cantidad De vida Que llevamos No debería darnos Excesivos problemas Pero bueno Eso es muy fácil Decirlo Y luego Te encuentras A ver Ya tenemos 102 A ver si podemos Poner 105 Nada de misiles Amigo Venga De verdad Lo estaba dando Desde mi mamá Lo siento Ah bueno Claro 105 Y vale Mierda No quería meterme Pero bueno Eso no se rompe Hoy No se rompe Eso Con Misiles Tío Me estoy volviendo Yo aquí Más areta Así se rompe Coño A ver Coño Verdad Que se regrindaba Concha de su madre Bueno vale Menos mal Que han tenido Esa diferencia Ahí está Nada Pues vamos de culo Y contra el viento Pero bueno Aquí está Puta madre Mira Vamos a hacer una cosa No Y los rayitos Estos Que son una mierda No Ahí no dispares Vamos Coño Vale Quizá hemos gastado demasiado También lo digo Pero bueno Aquí está Aquí está Mother Brain Colega La puta de oro Vamos Fatal No 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 Bueno No creo Que nos lo carguemos En esta En esta Primer En ese primer Intento Ahí está Ah vale Que agacharse Encima Mal F Joder Lo estoy haciendo de culo La verdad Vamos a morir Sinceramente No veo otra No No veo esto Con buenos ojos Nunca mejor dicho Que mala Que mala Vamos a intentarlo Una vez Si no Dejamos el capítulo Aquí Y ya en el siguiente Pues Le damos lo suyo A Mother Brain El problema El problema El problema de Mother Brain Para mí Siempre ha sido Llegar Si llego Si llego bien Si llego bien Pues No tengo la paciencia No tengo la paciencia Para practicar tanto Eso Porque imagino Que esa gente Tendrá práctica No creo Que sea innato Es que Claro Mother Brain No es el problema El problema es Que si te caes a la lava Que si Te dan Te dan los millones De De golpecitos La luz Y todo eso O sea La luz Los aritos estos De luz ¿Vale? Los Los disparitos Estos que te va metiendo En fin Que al final Acabas Cuando llegas A Mother Brain Acabas como En Chunkristo Vale Ahí está Venga coño Rómpete Ahí De hecho prefiero Mirad No puedo coger así No Y ahora sí Que es un poco injusto Que estas cosas Atraviesen las paredes Pero quieras que no El Mercero los aritos ¿Vale? Quieras que no Nosotros también Lo llevamos haciendo Un tiempo Lo de atravesar las paredes Cuando Desde que conseguimos El rayo de onda Así que Es quejarse por una cosa Que nosotros hacemos Lo cual no No sería Esperamos Vale Muchas veces También es cuestión De tener un poquito De paciencia Vale Ya estamos aquí Con Con mamá cerebro Casi 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 No Mira Hay que procurar Eso Saltar en barrena Pero caer en el Me cago Me cago en la puta Que por cierto Me tengo que poner Los super misiles Ahí Mal Es que por eso Quiero saltar en barrena Porque Me ahorro Bastante golpe El rayito Me lo como igual Eso sí Le he perdido el timing Fatal Estamos muy mal ya Bueno Nunca me pasamos Mother Brain A la primera Otra cosa que tengo que decir Así que No lo esperaba Hostia Está bastante fuerte eso Bueno en fin Lo dicho Lo vamos a dejar aquí En el siguiente capítulo Pues Nos cargaremos A Mother Brain Y nada Como digo No esperaba cargármela A la primera Porque nunca lo he hecho Igual que el dinosaurio Aquel El Cray Aunque bueno La verdad que Mother Brain Me resulta Más fácil Si llego bien Ahora si llego mal Pues evidentemente Espérate Sí Vale Si llego bien Me resulta más fácil Que el Cray Ahora si llego mal De vida Pues Es otra cosa muy distinta Prefiero mil veces Enfrentarme al dinosaurio Cabrón Que al cerebro Chingón En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y nada Hasta luego Ah bueno Y le dais el like Y todo eso